Música Un ejemplo de aprovechamiento de los recursos naturales es la Universidad CES. La institución recolecta alrededor de 2.500 metros cúbicos de aguas lluvias al año para el uso de baterías sanitarias del edificio B, en su sede principal del barrio El Poblado en Medellín. Cuando hay precipitaciones, el agua cae en un espacio, en una terraza abierta, por pendiente es trasladada hasta unos canales perimetrales, esos canales perimetrales trasladan el agua hasta dos tanques de almacenamiento, ahí el agua se almacena y a través de unos equipos le damos presión y los llevamos a los sistemas sanitarios del edificio B. Este sistema de captación de las aguas lluvias, ubicado en el piso 13 del edificio B, cuenta con dos tanques de almacenamiento, cada uno tiene capacidad de 6.000 metros cúbicos y se usa para ahorrar agua potable en la institución. Se implementó este sistema para el ahorro del agua potable, porque es triste decir que estamos potabilizando un agua, que puede ser usada para el consumo humano, para la descarga de un sistema sanitario. Entonces estamos utilizando un agua que no es tratada, es un agua lluvias, así como nos llega de la precipitación, llega al sistema sanitario sin ningún tratamiento. Las aguas lluvias también son usadas en otros servicios como el lavado del suelo, riego de jardines, depósitos contra incendios, entre otros. Por ahora, estos son los retos próximos con este sistema en la universidad. Los proyectos a futuro es llevar este mismo sistema a los otros edificios de acá del poblado, inclusive a las demás sedes como el IPS o el centro veterinario. Además de las aguas lluvias, la universidad cuenta con otras dos fuentes de suministro de agua, el acueducto municipal y las aguas de la superficie, que son las que se producen por la escorrentía generada a partir de las precipitaciones o por el afloramiento de aguas subterráneas. Para conocer esta y otras noticias, recuerda visitar nuestro boletín Enlaces Digital.